Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita del mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta pueden crear mundos nuevos De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Y una boca queriendo besar Son un motivo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo mi amor Que mi motivo mejor Eres tú Una rosa pintada de azul Es un motivo Es un motivo Una simple estrellita del mar Es un motivo 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 Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo, mi amor, que mi motivo mejor eres tú.